Amate tal y como eres. Gracias al Arcángel Chamuel por Miriam Ferris. Viene un ángel a visitarme. Es el Arcángel Chamuel. Chamuel es el Arcángel del amor, del amor propio, del amor por excelencia, del amor a los demás. Dice que es muy importante querernos a nosotros mismos tal y como somos. Me muestra imágenes de publicidad que ponen en la tele, publicidades en las que nos bombardean diciéndonos que somos defectuosos, que tenemos que alargar nuestras pestañas, que tenemos que adelgazar y nos sacan unos defectos que realmente no son tales. Chamuel nos quiere tal y como somos. Chamuel nos dice que si tienes una mascota, verás que esa mascota te quiere tal y como eres. Te quiere más incluso que tú a ti mismo. No es chocante. Soraya dice de cambiar el chip, de querernos tal y como somos. En este vídeo Chamuel nos acerca un ejercicio para conectar con nuestro corazón. Para que nuestro ser que mora dentro de nuestro corazón nos guíe por un buen camino y nos haga ver la realidad de las cosas, que muchas veces no es la realidad que nos venden. Cierra los ojos, ponte en un sitio cómodo, siéntate o si quieres, túmbate. Inspira profundamente. Y relájate. Pon tu mano derecha en tu corazón. Siente su latido. Siente su latido. Siente como el latido es como la llamada de un tambor. Pon, pon. Pon, pon. Y ese sonido se va expandiendo y lo vas notando cada vez mucho más. Imagina como tu corazón está envuelto en una nube rosa. Esa nube de algodón rosa se va expandiendo y se va haciendo cada vez más grande. Envolviendo. Envolviendo. Envolviendo ahora tu mano. Envolviendo ahora todo tu tronco. Envolviendo. Y finalmente envolviéndote a ti completamente. Siente el amor que emana de dentro de tu corazón. Ese amor que recorre toda esa energía rosa. Esa nube de algodón rosa. Esa nube de algodón rosa. Ese es tu amor. El amor que tú tienes dentro de ti. Que tú sientes dentro de ti. dirige primeramente ese amor hacia ti imagínate que estás frente a un espejo y te ves reflejada en el espejo mírate, eres súper guapa o súper guapo eres como un ángel vamos, rayas la perfección eres luz con tus defectos, con tus virtudes todo tú, toda tú eres luz eres amor en esencia eres lo más bonito que pueda existir y aunque otros digan que tu cuerpo no es perfecto no es así aparta de tu mente está este pensamiento negativo que nada te ayuda en tu crecimiento personal y espiritual mira tu reflejo mira tu reflejo divino mira tu reflejo físico pues son idénticos se te hizo divina se te hizo en esencia pura se te hizo tal y como tienes que ser ámate tal y como eres pues eres un reflejo de luz eres pura luz esencia divina ámate ahora y siempre pues en el exterior se reflejará tu interior amándote a ti mismo haces que los demás te amen también no puedes pretender que los demás te acepten y te amen tal y como eres si ni siquiera tú eres capaz de hacerlo por ti esto cambia radicalmente a partir de ahora eres luz te sientes luz te sabes luz eres perfecto o perfecta tal y como eres quiere te conecta con tu amor propio conecta con tu ser interno para así quererte tal y como eres esencia de luz en breve todo tu entorno cambiará la gente te mirará con más buenos ojos y notarás como tu cambio interior se refleja en el exterior habló chamuel que sólo quiere que te quieras tal y como eres así como yo te quiero a ti namaste que no te quiero a ti no te quiero a ti Gracias por ver el video.